Hola, soy Roberto y soy batería de la banda. Yo soy Cristian y soy el guitarrista. Yo soy Sergio, la garganta. Yo soy Diego, el bajista. ¡Somos Alacrán! Bueno, pues Alacrán como banda comenzamos, o nos juntamos la primera vez, a finales de 2012. Los cuatro en la misma onda, además, con la idea de hacer heavy metal classicote. Por tema de trabajo y tener otra banda paralela, no pude, pero fui a un concierto, pues a José Metal, y los vi y me gustaron mucho. Fíjate si me gustaron que hasta me disloque el hombro. Y a raíz de ahí, cuando acabaron, fui para atrás y les dije, oye, que lo piense a lo mejor y voy a ser batería de la banda. Nuestro sonido siempre hemos intentado buscar que fuera siempre orgánico y afilado, en cierto modo, ¿no? Que pudiera transmitir toda esa energía, que es lo que nos hacía a nosotros flipar de pequeños y decir, guau, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué mola tanto? Nosotros queremos hacer esto también, ¿no? Y bueno, siempre se nos ha catalogado como una banda de directo y en este último disco sí que hemos conseguido plasmar que estuvieran equilibrados el sonido, la experiencia que podemos llegar a ofrecer en directo en el disco de estudio. Bueno, empieza con Lucifer, el tema que da el nombre al disco. Tema a cuchillo, a fuego. Luego tenemos halcones de la noche, más voladillo, más otro rollo, no es tan a cuchillo, también va muy fuerte. Y luego el de síndrome, que sí que es un poco más, un poco más tirando a nuestra época más pasada, bien zapatillas y flipándola ahí. En los 80 cuando aparece el heavy metal, no había heavy metal y de repente aparece y a todo el mundo le gusta el heavy metal, buscamos hacer esa música, ¿no? Un poco esa labor de investigación, divulgación y conservación del heavy metal para acercarlo a la gente. Ahora se va mucho el inglés y nosotros pues tenemos referentes en los años 80 del heavy metal clásico en español porque además el heavy metal español también llegó muy lejos. Hablamos mucho de, no, aquí poca movida, poco tal, pero tampoco nadie se atreve a movilizarse y decir, no, pues vamos a hacer que Zaragoza tenga un metal güey otra vez o... Además que hay buena agenda en Zaragoza, que a las salas vienen bandas buenas, pasan por Zaragoza, la oferta es buena, pero luego el público no está al 100%. Hace falta gente que no sabe qué coño es esto, que diga, hostia, pues mira, resulta que soy heavy y no lo sabía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!